En presencia de Raúl Ramos Silva, director general de Espacios Culturales del Estado de Oaxaca, y Luis Hampshire, director general del Museo de los Pintores Oaxaqueños, Gabriela Velázquez Robinson, directora de Fomento Cultural de Fundación BBVA Bancomer, informó que la muestra titulada Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer 1960-1990, se inaugurará este día jueves y estará abierta al público oaxaqueño hasta el 1 de septiembre del año en curso. Ante ello, admitió que como parte del esfuerzo y colaboración que se ha tenido con el gobierno del Estado de Oaxaca y el MUPO, la colección que consta de una selección de 71 piezas correspondientes a 61 artistas mexicanos, de los cuales destacan Francisco Toledo, Sergio Hernández, Rodolfo Nieto La Bastida, Juan Soriano y Manuel Felguérez, además de otros creadores extranjeros residentes en México, que han realizado durante cuatro décadas una extensa producción artística, se exhibe por primera vez en la entidad. Luego de haber recorrido en los dos últimos años dos diferentes recintos culturales de la República Mexicana, sumando a 40.000 visitantes. Además anunció que la exposición internacional contará con un programa de actividades alternas, como lo son conferencias de los artistas participantes y críticos de arte, disponible en la página www.fundacionbbva.comer.org. Es una exposición que nos da la posibilidad de recorrer cuatro décadas de producción artística en México. La hemos dividido en dos apartados. El primer apartado, que trata sobre una nueva generación, es generaciones que vienen con la ruptura de la escuela mexicana y también la abstracción geométrica. Digamos que ahí vamos a estar abordando la década de los 60 y 70. El segundo apartado se llama Diálogos Contemporáneos, que abarca los años 80 y 90. Es una exposición cuyo recorrido no es necesariamente cronológico. Lo que hemos buscado aquí, y de ahí el título de la muestra, encontrar esos paralelismos entre los distintos artistas, quienes representan el momento histórico de nuestro país. Encontramos coincidencias tanto en estilos como en conceptos, en muchos de ellos. Y es así como la curadora Susana Herrera decidió conformar esta muestra. En la primera parte vamos a tener representados a grandes artistas mexicanos como Ricardo Martínez, Guillermo Mesa, Matías Geritz, por ejemplo, o Carlos Mérida. Con imágenes de Joaquín Ríos, Pisa para MVM Televisión, METS, Libre, Tren.